En cuanto precisamente a este responsable, según la información proporcionada por ICE, será deportado. La Oficina de Inmigración y Eduanas oficialmente presentó una orden para deportar a este hombre acusado de matar al oficial de policía de Fort Myers, Adam Jover Miller, que se encuentra actualmente detenido en el condado de Lee sin fianza. Su familia ha declarado que tiene problemas mentales y que seguramente el día de lo que ocurrió, lo que pasó con el policía, no había tomado sus medicamentos. Recordemos que este hombre estaba tratando de escapar luego de que la policía lo detuvo por presuntamente robar un teléfono celular a un hombre en la calle. En medio de esta situación salió corriendo y el oficial fallecido fue quien lo persiguió. Luego este lo atacó, le quitó el arma y le disparó en la cabeza.